Y darle la bienvenida a Cartagena, a la Ciudad Europea del Deporte 2022, en uno de los grandes eventos que se van a realizar en nuestro municipio, en conjunción con los restos de municipios de la comarca del campo de Cartagena. Un evento que, como ha dicho el presidente, atraerá a más de 2.000 participantes, 2.000 deportistas, junto con sus familias, que ayudarán al desarrollo del deporte y del turismo de toda la comarca, y en concreto de Cartagena, donde se van a celebrar más de 100 partidos de balonmano en sus diferentes categorías. Un deporte que, además, transmite valores, líneas de vida, y que es un referente en el mundo deportivo en este país, con grandes campeones, tanto olímpicos como mundiales. Un deporte, desde lo escolar hasta lo profesional, que debemos cuidar, mimar, y que en Cartagena, desde el gobierno de Loer y Arroyo, potenciamos todo el deporte base, y en concreto, en este caso, el deporte balonmano. Para haceros una idea, es un campeonato donde vienen a participar 2.200 jugadores, entrenadores y oficiales, luego está la parte de los árbitros, que también vienen 100 árbitros, de todas las territoriales del balonmano nacional, y a partir de ahí, no solamente eso, sino que se desarrolla durante 6 días, y todos ellos vienen acompañados de sus familiares, con lo cual, esperamos una llegada, más o menos, de 5.000 o 6.000 personas, acompañando a todos estos chavales. Una fiesta del deporte, una fiesta del balonmano, es nuestro buque insignia. Ya os digo que, al final, se monta un espectáculo, es una fiesta continua, se viven los pabellones, vamos a usar 12 pabellones cada día, uno por competición, se juega el campeonato de España por un lado, y la Copa de España por otro, y todo eso hace que tengamos que poner 12 pabellones en marcha y el último día 15. Por eso el esfuerzo es enorme. Hace apenas dos semanas estábamos precisamente aquí, en Cartagena, muy cerquita, en el Estadio Cartagonova, Cartagena es la capital turística de la región de Murcia, y estábamos aquí para presentar el plan de turismo deportivo de la región de Murcia, el más ambicioso de toda la historia. Siguiendo la premisa de nuestro presidente Fernando López Miras, de que deporte más turismo siempre es éxito. Y buena prueba de ello son estos campeonatos de España, en plural, porque vienen todos los campeonatos de España en categoría base de balonmano, que se van a celebrar, como ya se ha comentado, tanto en el municipio de Cartagena, como en Torrepacheco, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares. Una federación pequeña no puede hacer algo tan grande como este. Por eso la Federación de Balonmano de la región de Murcia es una gran federación que cree en el deporte base. Y el ejemplo ha sido notorio porque han sido capaces de convencer al resto de federaciones autonómicas que el mejor sitio para poder hacer esta final, estas finales, este campeonato de España, tenía que ser en la ciudad europea del deporte, en Cartagena. ¡Gracias!